Más de clima contigo, Raquel, cuéntanos. Gracias, Charlie. Vamos a revisar a detalle la información meteorológica, pues siguen las zonas de inestabilidad del lado del Pacífico Mexicano y bueno, pues podemos ver ya con alta probabilidad de desarrollo una frente a las costas de Oaxaca. Le estamos prestando especial atención, pues puede ser el primer fenómeno ciclónico de esta temporada de huracanes del lado del Pacífico. Evidentemente está metiendo mucha nubosidad hacia la zona de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en donde se pronostican fuertes lluvias para hoy, puede haber también descargas eléctricas y granizadas. En Saltillo, mientras tanto, el cielo soleado, la máxima de 31, Monterrey con nublados parciales, el viento y las lluvias probables en Ciudad Victoria y en Tampico, que se va a los 32 grados. Hoy en Juárez habrá 36 grados, cielos totalmente soleados, para Chihuahua, Culiacán, La Paz, Los Cabos, en donde llegan a los 30, Durango se va a los 33 grados, en Tijuana 21 grados para hoy, muchísimo calor en Mexicali y en Hermosillo, en donde van a alcanzar hasta 41 grados. En tanto, en el occidente del país, condiciones secas, elevadas temperaturas también, sobre todo en Colima con 33, Guadalajara que se va hasta los 34 grados, Zacatecas, Aguascalientes, Tepic y León con tiempo seco, Guanajuato y Morelia solo con algunas nubosidades, San Luis Potosí también a la espera de ligeras lluvias con rachas de viento poderoso, secos, Querétaro, Pachistuca, Tlaxcala, Puebla, solo con nublados parciales. La Ciudad de México, ayer tuvimos 26, hoy estaremos alcanzando 28 grados aproximadamente, y en Acapulco solo algo de viento y olas. Mientras tanto, en Mérida y en Campeche también se pronostican precipitaciones, va a llover hacia el Caribe mexicano, Tuxa Gutiérrez con 32, lluvias probables con fuertes tormentas eléctricas en Tapachula, lloverá en Villahermosa el tiempo más seco para Cuernavaca y para Oaxaca, el puerto de Veracruz hoy estará alcanzando los 31 grados. Charlie.